Comparto la toma de decisiones. Continuamente, en nuestra vida personal, familiar o laboral, tomamos decisiones, ya sea de forma individual o bien colectiva. Tomar decisiones es un proceso difícil y complejo, ya que a menudo son difíciles y arriesgadas e implica aceptar responsabilidades y sus consecuencias. Además, pueden tener una gradación de muy positivas a muy negativas, según lo que hayamos decidido y de cómo lo apliquemos. Ahora bien, detengámonos y pensemos. ¿Cómo se toman las decisiones estratégicas e importantes en nuestra cooperativa? ¿De forma unilateral o bien colectiva? Y la pregunta del millón. ¿Cuál es la opción más acertada? Pues bien, sin ninguna duda, de forma compartida, democrática y participativa, ya que si has participado en el momento de tomar la decisión, también te implicas más en el hecho de llevarla a la práctica. Hay que tener presente que en las decisiones acordadas no hay ni buenos ni malos, ni vencedores ni vencidos, sino un conjunto de personas con diversidad de valores, opiniones y conocimientos que se esfuerzan para encontrar cuáles son las mejores opciones para el futuro de la cooperativa. Pero, ¿qué implica tomar decisiones de forma compartida? Tal vez necesitamos pistas para entenderlo un poco más. Por tanto, vamos por partes y a ver si podemos clarificar un poco más esta cuestión. Aprender a escuchar la opinión de los otros, ya que a nosotros también nos gusta ser consultados respecto a lo que pensamos. Favorecer el diálogo y el debate de los diferentes puntos de vista y maneras de pensar. Utilizar la experiencia de los otros que nos servirá para tomar unas decisiones más acertadas. Involucrar a todas las personas de la cooperativa para evitar posibles desviaciones y boicots. Partiendo de nuestra estrategia, establecer unos objetivos comunes. Negociar para llegar a un consenso mutuo. Pero tal vez pensaréis, ¿qué ganamos decidiendo conjuntamente? Genera más trabajo, dedicación y esfuerzo y por ello resulta más complicado. Y realmente es cierto, pero solo al principio. Si pensamos detenidamente, tomar decisiones con responsabilidad compartida propicia nuevas iniciativas en la cooperativa y genera unos valores que nos cohesionarán como consejo rector, como son confianza, motivación, colaboración, compromiso, respeto, autoestima, mejora de las relaciones interpersonales, implicación. En resumen, es importante que introduzcamos la toma de decisiones compartida en nuestra cooperativa, aunque sea de una forma gradual y progresiva, ya que se simplifica la gestión, se aumenta la satisfacción y el orgullo de pertenencia y se consolida la estrategia de la cooperativa.